Señorías, ¿pero qué broma es esta? Ha venido el diputado de los Eres, que era diputado en los Eres, el asesor de Zarrías, condenado por los Eres y el defraudador de la Seguridad Social, a defender esta comisión de investigación al Partido Popular. ¿Qué broma es esta, señorías? Resulta que nos proponen una comisión de investigación, esto es como si ponen al zorro a cuidar de las gallinas. ¿Le han mandado a usted, señor Sicilia, a hacer ya la campaña a Andalucía? Mire que no tiene mucho que hacer. Que se prepare Susana Díez con usted. Nos proponen una comisión de investigación sobre un gobierno anterior, un gobierno de hace nueve años, una farsa para tapar el desgobierno actual. En una respuesta parlamentaria, ustedes nos decían que no podíamos controlar al gobierno de 2019 porque era un gobierno anterior, a Marlaska primero. Y ahora no podemos controlar al gobierno anterior, pero sí a uno anterior, al anterior del anterior, al de hace nueve años. Mencionan personas, todas ellas, que ya no están en la vida activa de la política, ni tan siquiera en la Dirección Nacional del Partido Popular. Señorías, ya estamos hartos de que utilicen el Congreso para controlar a la oposición. El Congreso está para controlar al gobierno. En esa obsesión que tienen por aniquilar a la oposición, se convierten en oposición de la oposición. Pretenden silenciar a la oposición, pretenden silenciar al Partido Popular para tapar su nefasta gestión. Es el gobierno más miserable que intenta tapar 56.000 muertos supuestamente con 56.000 euros defraudados. Es el gobierno más miserable. Ustedes, señorías, ya tienen las conclusiones elaboradas, ya las han plasmado hoy. ¿De qué vale todo lo que se diga? Ustedes ya tienen predeterminadas las condenas. Señora Lastra, usted que firma la solicitud de esta comisión, yo ya sé que se autoproclama activista social desde los 16 años. No le daría tiempo a estudiar el Código Penal de 1995, pero seguro que tuvo tiempo de sumar y restar. Ustedes tienen seis diputados. Nosotros tres, ya han ganado ustedes las votaciones, no nos hagan perder más tiempo. Ya condenen a Rajoy, Cospedal, Jorge Fernández, a todos los que ustedes quieran. Ya lo hicieron en la Comisión de Investigación sobre la Policía Patriótica y con un juez en el mes de julio archivó. Ya lo hicieron con la Comisión de Investigación de Bankia en el 2017 y que ahora acaban de asolver a todos, incluso gente de su partido, fíjese, que ustedes condenaban. Son cuestiones, señorías, que tienen que resolver los tribunales y no perder el tiempo en el Congreso. Haciendo, pues, morbo, porque es lo que se ven a hacer con estas comisiones. ¿Saben ustedes, señorías, cuál es la comisión de investigación que deseaban los españoles que creáramos hoy? La que pidió esta misma semana al Partido Popular. Una comisión para investigar las responsabilidades políticas de la pandemia. ¿Por qué somos el país con más fallecidos? ¿Por qué somos el país con más sanitarios contagiados? ¿Por qué se dieron 60 millones de euros en comisiones a los amigos a costa de la salud de los españoles? ¿Por qué el Gobierno dio terfalsos? ¿Por qué? Porque somos el país con la economía peor de Europa. ¿Por qué somos el país en el que han cerrado 100.000 empresas en lo que va de año? ¿Por qué somos el país con 7 millones de parados y estamos a la cola de Europa? ¿Por qué el señor Iglesias, desde el 19 de marzo, abandonó las residencias de ancianos? Esto es de lo que quieren que hablemos los españoles, no de lo que hicimos hace nueve años. Pero mire, si quieren volver al pasado, volvamos al pasado, señorías, volvamos al pasado. Mire, hace pocos días, aquí también se solicitaba una comisión sobre la investigación de los abusos sexuales a menores en Baleares, que ustedes han rechazado. ¡Qué vergüenza! Ocultar abusos sexuales a niños en el Gobierno de ustedes, desde Podemos y PSOE en Baleares. ¡Qué vergüenza! Pero vayamos al pasado, como aquí dijeron, ya que vino el portavoz de los EREs, era diputado, era asesor del señor Zarrías, pues sabe bastante de los EREs. Miren, fueron condenados en los EREs dos presidentes nacionales del Partido Socialista Obrero Español, que eran presidentes nacionales, ministros de la época de Zapatero, el señor Chávez y la señora Magdalena Álvarez. Y ahora, está de actualidad, porque toda España ha visto como el condenado Chávez se reunía con el ministro de Justicia, que le pedía un indulto, ayuda por un recurso. Pero mire si es tan de actualidad, que aparte del señor Sicilia, que era de los EREs, tres ministros actuales eran consejeros también. La señora Montero, la señora Calvo y el señor Planas. Sí, los tres ministros eran consejeros mientras se robaba y se sacaba el dinero en Andalucía. Eran consejeros. Miren, decía Cervantes, qué locura mediada a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías. Señor Simancas, hagamos una comisión de investigación sobre usted. El señor empresario Marjariza dice que le ha dado dinero. Hagamos una sobre usted. Señores de Podemos, hagamos una sobre la financiación ilegal de su partido, que diputado. Sí, o sobre al señor diputado de Podemos, imputado también por agredido en policía. Ese ya le pido directamente que dimita. Por ejemplo, usted, señor Echenique, hagamos una comisión sobre usted. Cómo defraudar ahora la seguridad social y seguir siendo diputado. Hagamos una comisión sobre Irene Montero. Cómo abusar de los trabajadores y silenciarlos con 50.000 euros, que le cambió a la escolta para labores domésticas. O hagamos a la tía. Silencio, por favor. Vale, me alegro. Descuéntenme el tiempo, señora presidenta. Hagamos una sobre la vicepresidenta Teresa Rivero y los 80 millones defraudados en Isofotón cuando estaba la comisión. Hagamos una sobre el señor Duque. Cómo defraudar a Hacienda y pagar menos impuestos. Hagamos una sobre el secretario de Estado de Turismo, imputado por malversación y prevaricación, no por pedir ayudas a la Unión Europea, sino por robar. Hagamos una también sobre él. Hagamos una sobre la FAFE. Sus campañas electorales en Andalucía estarán llenas de rayas de cocaína. Se recordarán por eso y por los prostíbulos. Se recuerdan por eso. Hagamos una sobre la fiscalía. Mire, sobre su fiscalía, la del señor Sánchez. Mire, en 2016 una investigación periodística desveló que más de 100 imputaciones a cargos del PP se cerraron sin condena. Pero les pongo el ejemplo de nombres y apellidos, familias a las que se han humillado, gente que tuvo que abandonar la vida pública y política y que después fueron asueltos. Yo le pongo nombres. García Albiol, Francisco Camps, Rita Barberá, Óscar Clavel, Pilar Barreiro, Pedro Antonio Sánchez. El Partido Popular por los discos duros fue asuelto, señor Sicilia. No venga a mentir aquí. Fue asuelto. El alcalde de Granada. Los dos alcaldes del caso Brugal, etcétera, etcétera. Y ustedes jamás les pidieron perdón ni a ellos ni a sus familias. Miren a este grupo. Miren al Grupo Popular. Porque después de las certezas comprendo que sientan vergüenza y no son capaces de mirarse entre ustedes. El Grupo Popular no les va a permitir lecciones de honradez ni de moralidad porque son precisamente ustedes los que carecen de ellas.